Hola, ¿qué haces chico? Mira que te mandaba esto pa' decirte que tengas cuidadito por allí, ¿vale? Cuídate mucho y que te vaya bien, ¿vale? Un besito, guapo. Otro año tan raro que no sé contarte ni cómo empezó. Cigarro y amor en la boca cayó ceniza al pantalón. Como un meteorito dejando un recuerdo de lo que arrasó. Chándal y corazón. Nueva mirada, paseo, fama, estrellas de día, no brillan nada. El dinero que iba a gastarme en la cadena cara se lo dejé a mi mejor amigo pa' que no entrara. Que una niña pueda crecer mirando los ojos de su padre, no tiene precio pero se paga. Cada día más grande y los miedos se me hacen mayores como mis padres. Con la capucha puesta pa' que nadie me reconozca en el puto hospital. Mi colega con las gafas puestas pa' que en el cementerio nadie lo vea llorar. Que vota no sé quién, que según tú dices que es que te debo, no sé que te follen. Te dejaba mi vida un minuto siendo el escone. Mirando al cielo esperando abrazarlos de nuevo pero se siente. Ni las mejores canciones son para siempre, ya nos veremos. Me siguen tratando como un delincuente cuando entro a la tienda. Y ahora me tratan como un delincuente en las cartas de hacienda. Me hago loco pa' no hacerme fotos si escucho mi nombre muy cerca. Siempre vacío y pa' que algo me llene, me engaño, me rayo y me pongo a beber. En un reservado en París, Bogotá, México, D.F. y Marrakech. Me ponen que vero y ella con los ojos dice quédate. Y me voy a las diez. Cumpleaños baby, cumpleaños que seamos todos. Separado por aviones y trenes de toda la gente que me quiere. Tengo muchos, muchos KM's y muy poquitos TKM's. Ya no recuerdo ni a qué huele, llevo un mes durmiendo en hoteles. Dice que ahora estoy más delgado que anoche me vio por las teles. Ahora mis niños me miran pensando que no queda nada. Que esa estrella que un día inspiró a todo el barrio brilló muy lejana. ¿Quién me apagó la mirada? ¿Quién me apagó la sonrisa de cuando en el parque vestíamos de Nike como si nos patrocinara? Y el año que viene, pase lo que pase, volver a escribir esta letra por vos. Pa' que vuelvas a sentir tuya mi depresión. Es la forma de darte las gracias por obligarme cada día a ser algo mejor. Como hizo contigo aquella canción. Vuelvo a mi cámara siempre, pero sigo estando tan solo, tan solo, tan solo, tan solo. Tanto errosay conmigo.